¡Como baila mi jorena! 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 ¡Volve! ¡Volve! ¡Te más una pregunta! ¿Dónde están las niñas lindas? ¡Míralo, tíralo! ¡Vos a mamar, lindos! ¡Volve! ¡Sigue mi gente! ¡Ah, ah, ah! Lo cae, yo voy Rico, feliz, suave, si vivir Llega La bonita, la bonita La bonita Llega Como beira Como rosa La chica lo está hecho Y a mí me está gustando Como baila Como rosa A mí me gusta ver Mi morena tanta brosa Como baila Como rosa La chica en la pista Sigue bailando La chica la sigue mirando Como baila Como rosa Y mírame como baila La fe de la vista de los hombres Como baila Como rosa Como rosa Mi morena pasa el pan sein Se reina Se reina Se reina Se reina Se reina Ahora V ¡Vamos! ¡Vamos!